Vamos a otros temas. El diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, presentó un proyecto de ley llamado UberSeguro, que punta a mejorar los estándares de seguridad de aplicaciones de transporte. Esto luego, por ejemplo, que anoche lamentablemente fuera asesinado un conductor de este tipo de aplicaciones en la comuna de La Granja tras resistirse a un asalto. Vamos a hablar de este, otros temas. Estamos justamente en contacto y ya con el diputado Ibáñez. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a ti. Comencemos con eso. ¿De qué se trata este proyecto de ley que usted presenta? Sí, mira, tú lo decías en la introducción. Hemos tenido lamentablemente una alza en los casos de secuestro, de asesinatos, de robos a conductores de aplicaciones como Uber, como KDFI, como Didi. Esto se inicia el mes de marzo, que lamentablemente Francisco Martínez, que era un conductor de la aplicación Didi, él tenía 28 años, en la comuna de Quillota, lo asesinaron. Lo asesinaron dos conductores que luego se dieron a la fuga. Perdón, dos pasajeros, dos usuarios de la aplicación que luego se fueron a la fuga. Y bueno, la familia vino a visitarnos y junto también al sindicato de conductores de aplicaciones de la quinta región, creamos este proyecto de ley donde la idea es elevar los estándares y exigirle a las empresas de estas aplicaciones mayores estándares de seguridad, que son cuatro elementos principalmente. Registro biométrico, tanto para los conductores como para los usuarios. Claves de acceso para que no se permita, por ejemplo, en un celular robado, ocupar la aplicación y ser una herramienta para un eventual delito, como secuestro ha ocurrido. También claves de acceso que solamente las maneje el usuario en particular y que se cotejen las cuentas que hoy tienen estas aplicaciones con los instrumentos que maneja el registro civil para efectos del registro individual de cada persona, sea el pasaporte, sea la cédula de identidad, sea también la... O sea, aquí la clave es que los conductores sean identificables, sean identificados, digamos, así como los usuarios, obviamente. Tal cual, es una demanda que han levantado los conductores de las aplicaciones, que la han conversado con las empresas, pero lamentablemente no han recibido una respuesta positiva porque las empresas, por cierto, que dirían que tienen que invertir más y que en ese abaratamiento de costos muchas veces se perjudica el trabajo que hacen los conductores. Detrás del conductor hay una familia, hay hijos, hay hijas en una situación en la cual... Ahora, pero diputado, ¿quién asumiría ese costo entonces de registro biométrico? El costo lo asume la empresa. ¿La empresa? Las empresas privadas hoy tienen un alto porcentaje de utilidades. De hecho, también una de las demandas que tienen los conductores de las aplicaciones es que ellos pueden ganar mayor porcentaje por cada viaje. Y ahí es a cargo de la empresa de Uber, de Caifa y de Didi, que generen estos instrumentos nuevos, estos mecanismos de registro biométrico a su haber para que se les dé seguridad en el trabajo a los conductores y también a los usuarios. Tenemos también autos que han sido robados y que luego son ocupados para transportar personas y que estas personas son víctimas de secuestro. Mujeres también que han sido abusadas, que se han sido acosadas por conductores. Y todos estos elementos, la idea es que sean llevados directamente a Fiscalía, al Ministerio Público, a las policías para mejorar la persecución penal. Porque en muchos de estos casos, por ejemplo, en el caso que ocurrió anoche en la granja, no tenemos todavía responsables. Y las policías tienen que investigar y muchas veces no tienen pruebas. Entonces, ocupar las aplicaciones con este tipo de información para que sea llevada directamente al Ministerio Público en una investigación va a mejorar la persecución penal. Y esperemos que eso también sea un disuasivo y una prevención para que no ocurran estos eventos de violencia que hemos visto en los últimos días. Ahora, ¿se le pueden exigir medidas de seguridad a las empresas de estas aplicaciones de transporte? En términos, es bien difícil el tema del horario, porque de hecho hay conductores que prefieren el horario nocturno, siendo que ahora con la situación de seguridad día y noche puede ser independiente. Pero obviamente en la noche es más viable, digamos, que se ocurran estos delitos, digamos. Los conductores aprovechan el tema de los horarios nocturnos porque pueden tener un rédito mayor, digamos. Entonces, ¿hay medidas que se puedan exigir a través de la ley a las empresas de transporte más allá del registro del conductor y del usuario? Por supuesto. De hecho, entró hace poquito en vigencia la ley Uber, que regula el trabajo de estos conductores de aplicación con ciertas restricciones para los vehículos. Y estas son restricciones que al final se le aplican a las empresas privadas que son dueñas de estas aplicaciones. Por tanto, cuando hay una exigencia de una normativa, se le aplica esa exigencia a la empresa, si no, no puede funcionar. Está fuera de la ley, es ilegal ese trabajo. Por tanto, esto garantiza por una parte el derecho laboral del conductor y también la seguridad del usuario que muchas veces a altas horas de la noche, lamentablemente, sufre este tipo de violencia. ¿Cómo conversa con la actual ley? De hecho, ayer hablábamos con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, en enero, el 19 de enero, de hecho, se tiene que presentar el reglamento de la ley que ya está en vigencia, digamos. ¿Conversa, se complementa e independiente de esta ley? Sí, tenemos durante los próximos días una reunión justamente con el ministerio para tratar este tema. Una de las demandas de los sindicatos de conductores es participar en el diseño del reglamento, así que vamos a incentivar que se genere esa articulación. Y, por cierto, esto es una ley aparte, de todas formas. No incide en las restricciones que se están imponiendo a los vehículos en la ley Uber, que se está desarrollando mediante el reglamento que está desarrollando el ministerio de Transporte. Es una ley aparte, pero que, naturalmente, tienen que conversar y la participación de aquí los actores, los usuarios y los conductores es fundamental para que sea una buena normativa. Ahora, a todo esto, usted que se ha metido bastante en el tema justamente por esto, digamos, en un punto de lo que pasa con los conductores de aplicaciones. Comentábamos también ayer con el ministro que hay una crítica por parte de los mismos conductores en términos que de las restricciones, ya sea de vehículos, de requisitos para ser conductor de estas aplicaciones, va a dejar a muchos sin empleo. Entonces, a quienes con su ley busca dar seguridad, quizás no puedan ejercer esa labor. ¿Cómo lo ha visto también en esas conversaciones? No sé si ha salido. Yo sé que es un tema distinto, pero va dentro de todo, digamos. Sí, mira, yo participo en la Comisión de Trabajo. Estamos, además, viendo el proyecto de ley de conciliación familiar con el trabajo, la reforma de pensiones. Además, hemos recibido a los choferes de Uber y han planteado sus inquietudes respecto al reglamento. Esto se discutió hace más de un año en el Congreso y fue bien acalorada la discusión también a propósito de la labor que también realizan los taxistas, los Uber, que algunos pagan patentes, otros simplemente se exigen nuevas restricciones. Entonces, hay también que equilibrar estos elementos para que no se perjudique a ningún actor. Pero, de todas formas, hoy las aplicaciones han llegado para quedarse en Chile. Hay mucho vacío legal, hay mucha desregulación que se presta para uso y también para la comisión de delitos, como en este caso, la falta de instrumentos de seguridad. Pero, naturalmente, esto requiere un tratamiento urgente. Las aplicaciones en toda dimensión, digamos, incluso las que son para prestar servicios, para ir a comprar o traer mercadería a la casa, hoy son una fuente de dinero estable por familias que llevan años usando estas aplicaciones para generar ingresos. Cuentapropistas o trabajadores dependientes es un gran debate que se ha generado y que, a propósito de la tecnologización de la vida, esto no puede prestarse para la precarización de la vida. Tiene que ser un servicio que eleve los estándares, tanto en seguridad como en derechos laborales. Entonces, en eso también queremos abrir ese debate también con el Ministerio. Diputado Bañez, voy a otro tema. ¿Cómo leyó usted la autocrítica? Algunos han dicho, mea culpa del presidente Gabriel Boric ayer en la Cámara Nacional de Comercio. ¿Cómo la toma? Mire, yo creo que es bastante oportuna los dichos del presidente, toda vez que uno acá en el Congreso... Por ejemplo, este proyecto de ley que estamos presentando tiene firmas transversales. Están todos de acuerdo, pero uno después ve el punto de prensa y también hay ese comidillo muchas veces de golpear por cosas que no son reales. Por ejemplo, las cifras de migración, que por cierto es un problema que hay que atajarlo y que tenemos que ponerle toda la urgencia, pero mentir en las cifras o a veces restarse de un proyecto para hacer un punto político porque el otro no piensa de instinto... Lo que pasaba en el gobierno también anterior, que es lo que decía el presidente Boric. Exactamente, que es lo que dice el presidente Boric. Cuando era usted de oposición. Exactamente, y quizás es una autocrítica que yo creo que es bastante oportuna. ¿La comparte usted? El clima está súper tenso por el tema del plebiscito. Yo naturalmente que comparto las críticas que hace el presidente... Pero usted personalmente, porque estuvo en el periodo anterior justamente en el Congreso siendo oposición, cuando le sacaban la cresta al gobierno, como decía, que algo de eso hay de cierto, decía el presidente Boric. Es interesante porque yo diría que hay dos tipos de crítica. En democracia siempre es bienvenida la crítica de ideas. En democracia yo pienso que, por ejemplo, la seguridad social se tiene que resolver con un seguro de 6%, yo con un seguro de 3,3%. Esa crítica es legítima, es de ideas, es de principios. Pero hay una crítica que muchas veces se basa en función de las redes sociales, del like fácil, que es una crítica mezquina yo diría. Yo creo que esa finalmente es el agujero negro en el cual la política del Congreso no puede caer porque el que jode, el que paga los platos rotos, en esa intersección de intereses ficticios, es la ciudadanía. Entonces yo diría que aquí todos los sectores merecen autocrítica y que bueno que el presidente sea el primero también que lo señale a propósito de lo que fue la oposición en el periodo anterior. Pero yo creo que aquí lo que le interesa a la ciudad es mirar hacia adelante. Estamos a puertas de un plebiscito que el 17. Pero usted toma la autocrítica, ¿la hace propia también? Porque uno entendía de las palabras del presidente Boric cuando él también fue diputado, que, bueno, perdón la palabra, pero para ponerlo en contexto, no es tan terrible, le sacó la cresta a la oposición. ¿Usted también considera que le sacó la cresta a la oposición en algunos minutos? Yo creo que todos tenemos que tomar esa autocrítica. Diría que esa autocrítica es universal en política. Yo digo que en los tiempos que vivimos en el Congreso necesitamos construir puentes y no dejar que esos puentes se dinamiten por noticias falsas o porque simplemente pensamos distinto. Yo creo que hay que avanzar en unidad porque los problemas de la gente son concretos. Una ley Uber te resuelve un problema concreto. El bolsillo familiar electrónico te resuelve un problema concreto. El aumento de la PGU te resuelve un problema concreto. Yo diría que la polarización que a veces se vive en la política no es una polarización que existe en la sociedad. Son polarizaciones de élites que se pelean, pero que finalmente uno va a la calle y todos piensan lo mismo. O sea, todos deslegitiman la política y el sentido común realmente es una polarización entre la sociedad y la política. Y eso es lo que hay que estrechar y tratar de resolver con acuerdo. Y creo que en ese sentido las palabras del presidente van en una dirección correcta. Claro, porque finalmente, me queda un minuto, pero quiero andar en eso, termina siendo un círculo vicioso de la política. El que es oposición, oficialismo, oficialismo, oposición, vuelvo a la autocrítica del presidente. Muchos dicen que es bueno que está la autocrítica, pero finalmente ya es tarde. De hecho, hay muy buenas ideas. Retiros de ahorros provisionales, la situación de seguridad, acusación constitucional para destituir a un presidente. Estoy tomando un poco lo que es el análisis de hoy en la oposición cuando fue oficialismo. Y podría ser al revés, ¿eh? Sí, hay muy buenas ideas que debiesen quedar como, por ejemplo, políticas de Estado. La ley Marco del Cambio Climático. O, por ejemplo, lo que dice relación con los instrumentos actuales de seguridad que se están aprobando en el gobierno. Que muchos han, digamos, sido votados en contra por la oposición, otros a favor. Pero son políticas de Estado que quedan para siempre. No podemos hacer cada cuatro años un borrón y cuenta nueva. Porque no podemos partir de cero. El Estado, que son los impuestos de todas y todos, debiese tener una política pública estratégica que se base justamente en un Estado social y democrático de derechos que es lo que yo creo que corresponde para que la gente viva mejor. Y eso no podemos caer en la pelea pequeña para destruir ese mínimo civilizatorio que finalmente nos tiene que hacer vivir mejor. Sabemos que falta mucho. Hay mucha crítica legítima y un hastío de la ciudadanía justamente por esta polarización ficticia que no responde al bolsillo cotidiano. Que es lo que tenemos que mejorar. Diputado Bío Báñez, como siempre, gracias por acompañarnos y conversar con nosotros, diputado. Que estén muy bien. No, muchas gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Un abrazo.